El show de Raymond y Miguel El que no tiene para robarse un juez, que no roba Que no roba ¿Me entiendes? Que si usted no roba, robe que se compre también un juez Que se compre un juez Y tu abogado Y tu abogado porque estos ladroncitos ratreros no pueden echar nuestra carrera No le toca ni a un abogado de oficio Porque si usted no hace su oficio bien, va a querer un abogado de oficio No puede ser, no puede ser Entonces aquí tenemos que poner reglas a los ladrones O aprenden a robar o van presos O van presos Sí Y mira que la cárcel está llena de gente inocente Que usted ha metido presos Sí, pero ese no es el tema hoy Ese no es el tema hoy Pero los tenemos ahí presos es porque los familiares no han pagado No han pagado, entonces estoy negociando ahí para borronearlo Oiga, yo lo he visto a usted defendiendo uno, pues Carajo, hay que ser muy descarado Para decir que es inocente Un simple ladrón que se robó 100 millones de pesos Sí, pero yo le entro Tiene que decirme la verdad Si me dijo la verdad y es culpable Mira, ahí me quedo yo con todo lo que tiene Porque ya habló Entonces cuando yo veo que él no estaba ahí Yo me le volteo y lo acusamos entre todos Claro Tiene que soltarlo Tiene que soltarlo O sea, porque eso era antes que yo era abogado de oficio Porque yo lo que hacía era oficio en la casa Sí Sí Exacto Es como usted no estudió No estudié Sí, fue verdad Silencio por favor Espera un momento No estamos hablando con los abogados Respéteme Respéteme Ok, lo que le pasa Que usted sabe muy bien que puedo meterlo preso a usted por esa palabra Sí, Mariela. Sí, Mariela. Sí, Mariela. ¿Porque tú eres Mariela? Sí. ¿Cómo que yo soy abogado? A mi oficina llegué con Mariela. No, pero una fuerte respeto aquí y una mulla. Bueno, qué bueno que puesto de pie vamos a recibir a nuestro honorable juez. Así que silencio en la sala. ¿Honorable juez? Ese sí bebe. ¡Uf! Siente el juez está comprado. Esa. Hablando de frente. Vamos de frente. No, 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 de esa frente. ¿Cómo están? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! En esta ocasión, vamos, se pueden sentar, por favor. ¿Cómo es el caso que tenemos para hoy, señores? No, no, ustedes dos no, porque recuerden que son los abogados. Ah, verdad. Bueno, en esta ocasión vamos, eh, tenemos aquí a Andy Ventura y a Roberto del Castillo, quienes serán juzgados, pero que sean los mismos abogados, que digan el tema, porque de verdad que es un tema... Pónganse de pie, los dos, por favor. ¡Qué exageración de hombre, Dios mío! ¿Y por qué por qué alimentaba a este muchacho? ¡Eso no es con Fler y Pampita! ¿Juran ustedes decir la verdad y solamente la verdad? ¡Mira eso! ¡Por ahora sí! ¡Mira eso! ¡Juramos! ¡Mira eso! De no ser así... ¡Qué re... 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 ...dejó el pie de cada borracho! ¡Qué re... ¡Qué re... ¡Qué re... Usted vio que no pudo ni siquiera levantar la mano! ¡No! ¡Ese va... Sí, claro! ¡E... ¡Levante la mano! No puede, porque es que los musculitos y la camiseta se la hicieron muy chiquita. ¡Van a dejar su envidia! ¡Doctores! ¿Podemos? Sí, señor. Está enfermo. Para que digan el tema, para que el juez entonces sepa lo que se van a juzgar, señor. ¿Quién es el abogado acusador? Aquí, del Ministerio Público. Detalle, por favor. ¿Qué usted quiere con estos dos invitados? Digo, invitado no, está condenado. Permiso, permiso. Mariela, ¿usted tiene un vasito de refe? Mariela no, Mariela no, no se lleve de hielo. ¿Cómo se le llama? ¿Mariela? No, Mariela no. Mariela, ¿consígan un vasito de refe con hielo? Por favor, por favor. No, aquí no tenemos, porque no es el dinero. Es para ligarle el traguito al don. ¡Ay, cuata! Ya los tenemos de nuestra parte, no se pongan. ¡Ay, cuata! ¿El magistrado? Ajá. ¿Usted pide detalles? De los acusados, pero en realidad empezó pidiendo mal. Porque los acusados hoy no es al detalle, esto es al por mayor. Esto es delincuencia por donde quiera, al por mayor. Y al Ministerio Público, yo como Ministerio Público, acuso a esos dos desgraciados delincuentes, que yo no sé cuál de las dos palabras le queda más chiquita. de instigar, al odio, a la desgracia masculina, porque esos dos susodichos, ¡protesto, señor juez! ¿Por qué? No, por protestar, ¿por qué va? O si no, protesto, entonces, ¿qué abogado? Es para sentir que soy abogado. ¡Protesta denegada! ¡Protesta denegada! Muchas gracias. Continúe. Doctor. Los, los mal llamados altistas... Creo que es un calificativo muy paupermo que se me le está dando a mi dependiente. Doctor, doctor, déjelo hablar, déjelo exponer. Pero usted está vendido, ¿eh? ¿Usted hace rato que me le está confundiendo? A ver... Pómalo unas rayitas. Un súper rayitas, rayitas, ya acabo, ya acabo, ya acabo. Continúe, doctor. Acusamos a los dos susodichos de instigar al odio masculino por medio al arte que hacen uno merenguero y el otro también. ¡Cáy conmigo! ¡Pájame, señor Silencio! Yo acuso de que tienen a los hombres en zozobra en las fiestas ya que las mujeres no van prácticamente a bailar merengue sino a verlo a ellos. ¡Cáy conmigo! ¡Cáy conmigo! ¡Cáy conmigo! ¡Cáy conmigo! ¡Cáy conmigo! Con más gusto que un priollito con Raymón Pozo grandiosa. ¡Cáy conmigo! 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 ¡Gá conmigo! ¡Ya está así! ¡Porque el micrófono para él es como una! Y el otro es como un parque de punos. Señor juez. ¿Ya usted expuso? Expongo y pido que le den para adentro hasta que llegan a barco viejo. Preso, yo delincuente. ¿Cuál es su criterio en la barra de la defensa? Yo me opongo totalmente a todo lo que dice el Ministerio Público, tomando en cuenta que estamos hablando con los seres humanos, que lo único que hacen, señor juez, es darle alegría y sabor al país, que han dedicado su vida entera al arte, a la cultura que tanta falta nos hace, que son jóvenes, que por una envidia que le tiene el magistrado... ¿Los jóvenes quieren? No son ustedes. Yo he tocado de otra gente, señor. Es para todos los malditos viejos, señor juez. ¿Qué se quiere esto? Déjenme... Después yo los defiendo a ustedes. Esténse quietos. Yo no hablo de ustedes. Estos jóvenes, jóvenes aún, cantantes, músicos, con una herencia y una larga data de lo que es el arte en la República Dominicana, que lo único que han hecho es poder el arte de la República Dominicana, aunque tengo una sola protesta, en lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Qué buscaban estos carajos en Premio Juventud? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? Pero después de ahí... Ya estábamos ayudando a Toño Rosario a subir el arte. Oye, otro, oye, a Toño... Oye, qué maldito fiar. Estos jóvenes, lo único que han hecho es poner el arte de la República Dominicana a donde merece, con el merengue ratatá y con todo lo que han grabado hasta ahora. Poner el merengue, póngale usted en alto. ¿Verdad? Porque nada más el merengue que ponen en alto, pero la falda la ponen abajo. ¿Qué? ¿Dónde esos llegan? ¿Dónde esos dos pajaritos llegan? ¿Qué culpa tienen ellos de que usted se haya casado con un grillito que ande atrás de música? ¿Marie lo mata a usted? No, 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 es Marie. No, es Marie. No, es la mamá del rey que está mamando. No me jodan. ¿Otra pa' joelita que usted tenga por ahí? Se vuelvan locas desde que ven una masa muscular y una cintura escasebola. ¿Qué culpa tienen esos saltitas? Que lo único que hacen es alegrarle los ojos a la mujer suya porque carajo, no es fácil verlo. No es fácil. Y ellos no, ellos refrescan la vista, las mujeres. ¿O no es así? Sí, 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 sí. Miren cómo están esos... Roberto, ¿cuántos años tiene usted ya? Todos, todos. Sí, porque yo estoy... No estábamos hablando de música. No estábamos hablando de música. Sí, de música, pero él se refiere a la música. La música. No es que estamos aquí condenados, no. No estamos condenados. Ustedes no están condenados. Hasta tanto se demuestran lo contrario. Hasta tanto se demuestran lo contrario. Ustedes serán absueltos. Ustedes serán libres de todo cargo porque ya ustedes... ¡Qué libre es el diablo! ¿Cómo se puso usted? ¡Qué libre es! ¡Eso debería de estar preso! Pero por qué... ¡Restrátese! ¡Restrátese! ¡Más retráctese usted! ¡Restrátese! 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 ¡Silencio! ¡Restrátese! ¡Restrátese! ¡Y pedirle perdón! ¡Silencio! ¡Cállate la boca tú! ¡No! ¡Perdóneme! 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 ¡Perdóneme, señor! ¡Perdóneme, señor! ¡Cuidado ahí! ¡Sí, es que estoy... ¡Estoy sulfuroso! ¡Estoy... ¡Estoy sulfuroso! ¡Magistrado! ¡Ya hace rato que quiero ganarme ese dinero y este no me deja! ¡Magistrado! ¡Magistrado! ¿Cómo está moviendo? ¡Vamos a hacer un rescuento de este... ¡Negrito come coco! ¡Protesto, señor juez! ¡El coco está demasiado, cabrón! ¡Usted venía en mi carrera! ¡Magistrado! 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 ¡Ordén! 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 ¡Carajo! ¿Qué es lo que usted está diciendo de mí? ¡Oaacusando a un muy pobre inocente! ¡Mátria! ¡Yo he hablado de ti! 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 ¡Doctor! ¡Copia de ese! ¡Ese no hizo nada! ¡Ay! ¡Ya! ¡Orden! ¡Ordén! ¡Apaz! ¡Ya! ¡Ya! Explícame, ¿para qué es que ustedes están aquí? Les tienen miedo, ¿eh? No le estoy diciendo que la policía va a ver que es reestructurada. ¿Para qué? La policía. ¿Y le dio? ¿Le dio? Porque yo no lo vi. Doctor, por favor. Es verdad que yo soy doctor. Señor juez, según el artículo de la Constitución, la Constitución. Algún artículo tiene que decir lo que yo voy a decir, porque si no, ¿qué Constitución? Porque está todo ahí, está todo ahí, está todo ahí. No se puede acusar a la ligera a personas honestas y sobre todo tan fuertes que tengan 32 de brazo, porque entonces uno es el que está esperando su trompón. Usted sabe de eso. Sí, pero jamás ahí, jamás ahí. Continúe, continúe. Sí, entonces estos muchachos que lo único que han hecho es alegrar el país con sus músicas y el merengue más ratatá. Y el merengue más ratatá. El merengue más pegado que tiene en este momento, el que tiene más momento de todo momento, lo tiene eso. El ritmo más ratatá mientras existe una tambora y una vida bien tocar y vamos a seguir gozando el ritmo más ratatá. Entonces no pueden ser condenados ni acusados de la manera tan feroz como el Ministerio Público lo está acusando por una simple envidia, nada más porque ellos son buenos. Ojección. ¿Por qué usted hace ojección? Que son buenos y tan buenos. Permítale, permítale su objección. ¿Qué usted ojección? ¿Pero por qué es que a usted le molesta a todos los míos y a él lo apoya? ¿Es porque ustedes vienen juntos del grupo de explosión? ¿Tiene que ser por eso? ¿Ellos están combinados? O por lo que yo digo no le gusta. Ah, pero él que le acepte su objeción. Está bien, está bien, dale. Exponga, exponga, por favor. Yo voy a ver. ¡Pregunta! ¡Proteto, señor juez! ¡A tuve! ¡Y yo soy una protetana! ¡No era para ver! ¡Y continúe! Magistrado, quiero que me le pregunte a Roberto del Castillo cuántos años tiene en la música, dónde empezó, cuándo y de cuándo es, para tener esos detalles y tener consideración con él y mandarlo a esa cárcel para que su familia vaya. Que uno no puede ser tan malo. Pregúntele todos esos detalles. ¿Ya usted escuchó? No, 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 pregúntale a usted que yo no hablo con ese señor. Yo no hablo con ese señor. Es que eso está muy largo. Ya lo oyó. Por los años suéltame ahora. Por favor, la respuesta... Oh, no, 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 no. Sí, vamos a responderle. Nosotros empezamos con... ¿A qué se dice nosotros? El tesoro. Sí, 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 pero Frank Reyes... Sí, pero Frank Reyes que habla así en tercera persona. Sí, sí, sí. Entonces, si Frank Reyes habla así, todos tenemos que hablar así. Todos los trabajamos en equipo hablamos en tercera persona. Hablamos así. Tú sabes que Frank Reyes tiene cuatro seguridad. Dos para que le tiren gente y dos para que se la quiten. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo la apoyo. Muchas gracias. Y si no se hace libertad absoluta, le voy a caer a pedrar a todos ustedes. Ah, bueno. Me voy a caer a la clase. El que se soy yo. Sí, sí. Yo soy el que se aquí. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Está bien que ustedes tomemos juntos, pero el que me cae a mí le cae a este. Sí, pero... ¡Eplosión! Llegó. Decisión del caso. Aunque tú veas si van a la clase o no, ya yo ven. Decisión del caso. ¡Ruértela! Bien. Condeno a los acusados. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué cuidado qué? No está bien, siga. Condeno a los acusados. De la única manera que lo voy a dirige es si van a la tarima y tocan por lo menos dos o tres temas que hayan sido conocidos y que les guste a la gente. Y si no, lo condeno a 20 años. Sin bailar bonito, ¿eh? Sin bailar. Sin bailar bonito. Que en Soto, en Soto de La Vega, yo tengo un amigo que fue de la capital y estaba todo bailando bonito y la mujer nomás le hacían señas haciendo filas. Y todos los hombres de ahí sentados y él con la mujer en fila se paró uno y le dio una galleta. ¡Pero que le hagan la galleta! ¡Porte todas las galletas! ¡Sí, dale, dale! ¡Dale! ¡Cómete! ¡Pero cómete algo! ¡Pero cómete algo! ¡Sí! ¡Mire! ¿Están de acuerdo con la condena, sí o no? ¡Preso! ¡Mínimo! ¿Qué preso? Vamos a cantar. De la única manera que sí canta. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Ok, está muy bien. Se quiere, voy a bailar. Ya son más de 20 años y estamos aquí en el gusto de la gente porque lo hacemos reír. Somos los hijos del pueblo y es por ti que hacemos humor del bueno Somos los reyes. Los kings Pa' que vaylen así Te ríe así Lo muevo así Pa' que vaylen así Te ríe así Lo muevo así Pa' que vaylen así Puquent que digo humor Por rato, flow, popo, saco Mucho por vivir Porque queda humor Por rato, flow, popo, saco Porque somos así Snow, flow, flow Snow, flow, flow Sound.